Bueno, vamos a continuar un poquito con la práctica de EFT, ya la vimos a Mariana con las partes básicas y ahora yo me expongo como conejito de India para que vean un caso aplicable, algo interesante, es EFT la técnica pero en español la van a encontrar como TLE, técnica de liberación emocional, así que es exactamente lo mismo es tapping, como siempre cada uno lo agarra y le pone su impronta, pero EFT, TLE, tapping, técnica de liberación emocional es exactamente lo mismo, así que todo suyo, soy todo suyo, señorita Bien, perfecto, perfecto, algo muy importante, como lo tenemos acá Pablo, tiene que ver mucha entrega la vez anterior, que yo lo mostré conmigo, la idea es conectarse de forma muy honesta, muy sincera con aquello que nos está generando el bloqueo, porque la idea es esto, es liberar emociones y la emoción a veces está muy muy escondida, entonces la idea es a través de estos ejercicios que son bien físicos, que conectan directamente con puntos energéticos, puntos importantes donde fluye muchísima energía, la idea es justamente ir como sacando las capas que están tapando aquella emoción que quedó ahí aserrada, así que como decía Pablo, esto lo puedes hacer con un profesional como te decía la otra vez también, una vez que lo aprendes, no necesitas la ayuda, o sea la idea es que vos lo puedas hacer de forma frecuente, justamente para ir desbloqueando aquello que está ahí arraigado y que quedó de alguna forma cristalizado en uno una pequeña interrupción, yo soy medio charlatán, van a ver que la voy a interrumpir, tal vez haga alguna aclaración, si uno está en una sesión, esto no se hace, el que hace tapping, silencio digamos, salvo diciendo las palabras que tengas que decir, tratar de no interrumpir y no cortar el proceso yo, porque soy charlatán, y porque tal vez les dé una manito con algunas dudas para que vean los puntos y esas cosas, pero en realidad el que hace debe respetar o decir las palabras y no divagar, así que disculpen mi divague. Sí, eso es importante, justamente lo que hacemos con toda la ronda de tapping, es a través de la acción y de la palabra y lo que vamos repitiendo, ir conectando cada vez con lo que realmente nos está generando este dolor o esta angustia y demás, si yo interrumpo lo que hago es poner mente en un espacio donde debo conectar simplemente con las emociones y las sensaciones, entonces conecto, ahí estoy como estoy metiendo el córtex, es decir, el cerebro racional en el lugar donde debería estar actuando el cerebro límbico y emocional. Entonces la idea dentro de toda la ronda de tapping, justamente esto no lo dije la vez pasada, gracias por aclararlo porque esto va buenísimo, es tratar de correr un poco la mente racional y conectarnos más con la mente emocional y reptiliana, seguir a nuestros instintos y a nuestros miedos, justamente porque venimos a liberar ese instinto, si yo pongo demasiadamente y empiezo a analizar cada cosa que estoy diciendo o que digo, ay qué es esto, qué es esto, qué horror, qué extraño, mira si me ve alguien, bueno, justamente eso es lo que hay que correr, por eso te aconsejamos estar en un lugar cómodo, ropa bien cómoda, buscar la comodidad en todo, que nadie te interrumpa, por lo menos por ese ratito, si estás en un lugar muy ruidoso de la casa trata de buscar un espacio donde no haya tanto ruido y si querés ponerte música relajante o algo que te ayude a conectarte con tus emociones, hacelo, un saumerio, una vela, una esencia, una música relajante, lo que quieras. Hoy lo vamos a hacer sin música ni nada porque justamente queremos hacer esto para enseñarte, para mostrarte el proceso. Y otra cosita, recién Mariana la escuchaste hablar de lo que es el cerebro reptiliano, en una próxima clase vamos a estar hablando de los tres cerebros, que tal vez no te asustes, no somos reptiles, tenemos algo de reptil pero no somos... El cerebro. Si, no es historia conspirativa de los reptilianos ni nada por eso, despreocupate, después vamos a hablar específicamente de los tres cerebros y cómo conectarnos, para qué nos sirve saber y cómo podemos emplearnos para sanarnos y para estar cada vez mejor. Próximamente. Próximamente, coming soon. Bueno, soy todo suyo señorita. Bien, ¿qué vamos a trabajar? Cuéntenos. Bueno, vamos a trabajar, ya me habrán visto que me estoy moviendo un poquito. Tengo un poquito dolor de espalda. Vamos a hablar de algo muy básico y muy mundano. Así que me duele un poquito la... Ah, ahí viene el charleta. Dolor de espalda. Dolor de espalda es algo muy vago. Me duele el homóplato izquierdo, específicamente. Tengo otro, lamentablemente me duele un poquito otro dolor por hacer desmarciales, pero me duele específicamente. ¿Este? Derecha por ustedes, izquierda para mí, homóplato, la parte trasera, digamos justo atrás, el izquierdo. Tengo ese dolor específico y me gustaría bajarlo. Bien, perfecto. Vamos a trabajar específicamente el dolor del homóplato izquierdo que estás sintiendo ahora. Otra cosita, cuando haga tapping seguramente haga ruidito el micrófono. Si no me lo iba a sacar, pero no me puede charlar. Está todo bien, sabrán perdonar. Así que comencemos. Así que comencemos. Bien, postura cómoda. Sí. Plantas de los pies bien apoyadas. Bien apoyado. Esto es un consejo que te doy, que te damos. Si puedes estar descalzo o en medias, mejor, porque conectamos directamente con la tierra. Si estás en un departamento, en un onceavo piso, funciona de la misma manera. Tener suela de goma lo que hace es que el cuerpo no pueda liberar la energía. Esto también para otra clase lo vamos a ver en profundidad, pero si podés, trata de estar en medias sobre el suelo para poder liberar todo aquello que el cuerpo está tratando de liberar. ¿Sí? Toxina. Bien, entonces colocamos bien las plantas de los pies sobre el suelo. Vamos a inhalar profundo. Exhalar suave y lento. Como esa es una técnica de liberación, la próxima exhalación va a ser a través de la boca, Pablo. ¿Sí? Inhalo profundo, suelto por la boca. Bien, vamos a hacerlo dos veces más. Recuerda relajando el cuerpo, inhalo. Vamos a comenzar entonces haciendo el ejercicio de tapping. Vamos a tocar con mano derecha estos puntos en la almohadilla de la mano. O punto karate, como le dicen. Punto karate, porque con este es el golpe. Lo vamos a hacer con los tres dedos. ¿Sí? Y vamos a ir específicamente a trabajar este dolor. Entonces, aunque tengo este dolor en el homóplato izquierdo, aunque tengo este dolor en el homóplato izquierdo, me amo completa y profundamente. Me amo completa y profundamente. Una vez más. Aunque siento este dolor, aunque siento este dolor en el homóplato izquierdo, me amo completa y profundamente. Vamos al siguiente punto, coronilla, aunque tengo este dolor que me molesta en el homóplato izquierdo, me amo completa y Me amo completa y profundamente. Siguiente punto. Aunque siento este dolor. Aunque siento este dolor. Que me molesta mucho. En el homóplato izquierdo. Me amo completa y profundamente. Siguiente. Aunque tengo este dolor. En el homóplato izquierdo. Que me molesta frecuentemente. Me amo completa y profundamente. Me amo completa y profundamente. Siguiente. Aunque tengo este dolor. Aunque tengo este dolor. En el homóplato izquierdo. En el homóplato izquierdo. Me amo completa y profundamente. Me amo completa y profundamente. Aunque a veces siento dolor. Aunque a veces siento dolor. En el homóplato izquierdo. En el homóplato izquierdo. Que me molesta. Que me molesta. Lo acepto. Lo acepto. Y me amo completa y profundamente. Me amo completa y profundamente. Siguiente punto. Aunque tengo este dolor en el lomóplato izquierdo, me amo completa y profundamente. Siguiente punto usted. Aunque tengo este dolor en el lomóplato izquierdo, me amo completa y profundamente. Siguiente. Aunque tengo este dolor en el lomóplato izquierdo, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque tengo este dolor, en el lomo plato izquierdo, mi amo completa y profundamente. Paz. Bueno, como yo dije que soy medio charleta, no debería, pero voy a hacer una pequeña aclaración. Mariana, como verán, es una persona que tiene mucha inspiración y empieza a desarrollar, empieza a profundizar. Si no sienten o les da miedo, vergüenza o no les sale, únicamente recitan el dolor. Aunque tengo este dolor X, aunque tengo esta preocupación, aunque tengo esto, mi amo completa y profundamente. Ese sería directamente lo que hay que recitar y decir, copiando los puntos estratégicos. Esto fue creado por Gary. Se me chispoteó el apellido, por eso lo voy a compartir. Pero es una técnica muy sencilla. Y antes de nada, ya siento que se me ha bajado bastante. Algo que no hicimos, a veces para medir, es medir del 1 al 10 cuando tengo dolor. Yo hoy tenía 6 y ahora fácil, 3 y medio. Así que es muy efectivo. ¿Tres ronda? Hacemos una ronda más, dale. ¿Qué es lo que sentís ahora? En este momento siento como cierto alivio. Bien. Siento alivio, siento como una relajación y bastante alivio en la zona del dolor. Entonces lo que había era una tensión. Sí. Una tensión. ¿Tensión a qué? Es como me manda la farente esta chica. Tal vez un poquito de presión, un poquito de estrés, un poquito de... No sé, alguna tensión que en este momento, no voy a mentir, me estoy conectando mucho desde la mente. ¿Alguna carga? ¿Alguna carga? Vamos a algo general. No hace falta que uno profundice si uno no puede profundizar. Pero sí es importante ir cambiando las palabras para empezar a ver esto desde otro ángulo. Y eso nos va a ir ayudando a ir reconociendo qué es lo que pasa. Por eso digo, no es un dolor, puedes llegar a ser una tensión. Porque justamente él dijo un alivio. Alivio a una tensión. Hay algo que se suelta de algo que estaba duro. Y hay algo que dolió menos de un dolor duro. Hay algo que se ablandó. Entonces vamos a lo opuesto, ¿sí? Algo que esté hablando a una dureza. Esta dureza que sentís ahí, que es una... ¿Puedes llegar a ser una tensión? ¿Podríamos decir que es una tensión? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna carga? ¿Estabas sintiendo? A ver. ¿Te sentís más libre de algo que pesaba? Sí, pero no sabés decirte exactamente qué en este momento. No importa. No importa qué. Vamos ahí entonces. Dale. ¿Sí? Guíeme señorita. Pero comenta. Soy todo suyo. Bueno. Antes de comenzar, en este momento yo estoy conectado con la parte emocional, pero muy también con la parte racional para poder brindar esta clase que sea muy clara. Y a veces eso, cuando estamos muy mentales, es muy difícil conectarnos con lo emocional. Entonces, cuando hagan este ejercicio, traten de desconectarse de todo. Traten de no estar haciendo otra tarea importante, algo que les comprometa la cabecita, la mente. Traten de relajarse y conectarse más con lo emocional. En este caso, a mí se me dificulta por estar dando la clase. Pero tengan en cuenta eso. Pero también cuando es la primera vez que hacemos este ejercicio, es muy difícil no ser mental. Por eso, mi sugerencia es ir cambiando las palabras. Eso es algo fácil, porque eso es algo más mental. La mente se conecta desde la parte de lógica, la parte de clasificar. Entonces, si yo tengo que clasificar este dolor para no seguir en esto de tengo un dolor, porque desde el tengo tendremos que pasar al siento, porque no es nuestro el dolor. El dolor no es personal. El dolor no nos pertenece. Entonces decimos, bueno, siento un dolor. Por eso está bueno ir cambiando las palabras. Si tienes un dolor, puedes empezar con esto de tengo este dolor, aunque tenga este dolor, aunque sienta este dolor. Ahora cambiamos de dolor a una tensión, a una carga. Entonces vamos a liberar eso. Vamos a ir cambiándolo. Vamos a ir bajando ese 6, que ahora es un 3, a ver si logramos llegar a 0 o por lo menos a 1. Por lo menos a bajar la molestia física. Y después suave se va a ir soltando. Y si no se suelta, por lo menos lo reducimos. Por lo menos lo fuimos reduciendo. Reduciendo. Lo fuimos reduciendo, perdón. Un punto que ya es tolerable. La idea de tapping también es poder pasar, como dice Osho, de la medicación a la meditación. Esto es un ejercicio meditativo. ¿Por qué? Porque nos conecta directamente con el aquí y ahora. Con el presente. Con el dolor. Con el ejercicio. Con tocar puntos. Con aquí. La mente no se me va al pasado, no se me va al futuro. Está aquí. Está presente. Por eso pasamos de quizás tener que tomar un ibuprofeno o cualquier otro analgésico, a relajar el cuerpo a través de este ejercicio. Así que tener en cuenta cuán valioso puede resultarte este ejercicio para tu diario vivir. ¿Sí? Entonces, de nuevo, conejito de indias. Vamos a hacerlo juntos. En algún momento lo vas a ir haciendo solo. Yo te voy a decir. Bien. Vamos de nuevo a la mano. Palma de la mano. Almohadilla de karate, vamos a decir. Punto de karate. Una pequeña aclaración. Sí. Perdón la interrupción. Hay problemas. Puede ser de cualquier lado. Podemos alterar los lados o hacerlo en los dos puntos. Ejemplo, izquierdo, derecho, izquierdo y derecho, izquierdo, derecho, izquierdo y derecho. Ah, vos hiciste este, de este lado. Igual lo hice por el micrófono. Sí, sí, lo sé. Pero podés hacerlo del lado que quieras. Yo como uso la mano derecha, hice todo el lado derecho. Puede ser lado izquierdo, lado derecho o los dos al mismo tiempo. No es ni mejor ni peor. Hacelo con que vos te sientas más cómodo. Y podés probar con cuál te sentís mejor, con cuál te conectás mejor. Esa es una muy buena. Dale. Bueno, vamos muy bien. La parte racional está ayudando un montón. No, 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 dale. No pasa nada. Vamos entonces. Aunque a veces siento una carga. Aunque a veces siento una carga. Que me genera molestia. Que me genera molestia. En el homóplato izquierdo. En el homóplato izquierdo. Me amo y me acepto. Me amo y me acepto. Profundamente. Profundamente. Aunque a veces siento que cargo con algo. Aunque a veces siento que cargo con algo. Muy pesado. Muy pesado. Que me genera dolor en el homóplato izquierdo. Que me genera dolor en el homóplato izquierdo. Me amo. Me amo. Y me acepto. Y me acepto. Completa y profundamente. Completa y profundamente. Aunque a veces cargo con cosas. Aunque a veces cargo con cosas. Que no sé qué son. Que no sé qué son. Y que me generan dolor en el homóplato izquierdo. Y que me generan dolor en el homóplato izquierdo. Me amo y me acepto. Me amo y me acepto. Completa y profundamente. Completa y profundamente. Aunque a veces sienta un montón de cosas que voy cargando en mi espalda y que me generan dolor en el homóplato izquierdo, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque sienta una carga pesada que me genera dolor en el homóplato izquierdo, me amo. Y me acepto completamente, aunque me duele el homóplato izquierdo por cargar cosas que no sé cuáles son, ni de dónde vienen, me amo completamente y me acepto en profundidad, aunque tengo este dolor por cargar con cosas que no sé cuáles son. Que no puedo decir, me acepto y me amo profundamente. Aunque a veces cargo con cosas que no sé qué son y me generan dolor en el homóplato izquierdo, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque a veces cargo con cosas que me generan dolor en el homóplato izquierdo, me amo y me acepto completa y profundamente. Paso. 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 Del 1 al 10. Y 1, 2. Se redujo bastante. Bien. Pasamos de un 6 a un 3, un 2. Sigue bajando. podríamos seguir, podríamos hacerlo hasta llegar a cero que esto los invitamos a que lo hagan ahora no lo vamos a hacer para que no se exigna tanto el video pero la idea es hacerlo hasta que el dolor desaparezca o quede lo más reducido posible y ir viendo como se va mutando la frase uno empieza a hablar de un dolor específico después de una presión, de una carga, de algo emocional porque realmente el dolor físico es una carga emocional encapsulada en nuestro cuerpo realmente no, siempre siempre el dolor físico viene por algo de cuerpos más sutiles hasta lo más sencillo, lo más mundano y hasta lo más complejo y otra cosita importante nosotros lo hicimos largo y el tapping se hace largo puede ser con 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aunque tengo este dolor me amo completo y profundamente y voy pasando esos vayan bien dolor pueden quedarse más tiempo, más corto, eso es indistinto lo importante es que golpeen bien los puntos karate, coronilla, entrecejo 100 100 debajo del ojo debajo de la nariz debajo de los labios este sector que es como especie del pectoral por aquí debajo de la axila debajo de la clavícula, debajo de la axila debajo del seno de la mujer y del pecho acá del hombre y el último con las dos manos y está bueno calibrar paz, anti, como quieran decirlo y soltar y hacer varias rondas la verdad que está muy bueno Mariana ¿cómo te sentís? y muy bien, muy relajado todos queremos saber cómo te sentís y me siento realmente muy bien, de verdad esto no, no, no está, no está, no está, como se llama, no está stage ¿cómo se llama la palabra? armado no está armado, realmente me siento mucho más liberado y pruébenlo, es muy bueno esto ¿sentís que lo que dijimos fue acorde a lo que sentís? sí, 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 no pude especificar que no me pude conectar hoy puntualmente por estar filmando la clase no importa si no se hace más en profundidad, pero sentís que lo que dijimos tiene coherencia sí, totalmente, totalmente es importante esto, lo vuelvo a repetir porque es vital en la creación y en la práctica del ejercicio si no hay honestidad no tiene sentido hacer tapping a medida que uno va haciendo las rondas y mi sugerencia es que hagas varias como decía Pablo, no hace falta que repitas todas las frases vos podés decir, este dolor, este dolor, este dolor en mi espalda o sea, uno puede ir acortando las frases para conectarse bien con eso que estás sintiendo pero es muy importante que puedas hacer varias rondas ¿por qué? porque cada ronda estamos sacando una capa de racionalidad y de mente para poder ir a lo profundo hoy lo que tratamos de hacer, si lo haces con un otro que te está ayudando una pareja, un amigo, una amiga, un familiar que te está guiando ahí sí es importante decir la frase completa ¿por qué? porque cuando hay un otro entra más la mente en juego estamos más pendientes de su cara, de lo que hace, de lo que me dice de si hay un olor, de si hay algo, de si hay ruido cuando uno lo hace solo es más fácil conectarse con lo que uno siente a veces cuando hay un otro uno se inhibe y es más difícil poder decirle qué es lo que realmente siente pero no es necesario profundizar tanto si no tengo esa profundidad por eso como hicimos hoy podemos decir voy muy rápido, perdón podemos decir, aunque, como decíamos recién aunque siento esta carga que no sé de dónde viene o que no logro terminar de entender o que no sé de... aunque tengo esto que no sé aunque siento que cargo con cosas que no conozco todavía o que no entiendo todavía o sea, uno puede ir armando la frase pero lo ideal es que uno sea 100% sincero 100% sincero ¿por qué? porque esa emoción es verdadera y ese dolor se siente es verdadero, es real cuanto más real sea uno con uno mismo más fácil va a ser que las rondas sean más cortas o sea, uno puede descubrir aquello y decir, ah mira, como el ejemplo que yo dije del avión en la clase pasada cuando uno puede ir descubriendo ah mira, no, en realidad mi miedo de subirme al avión es porque siento que no controlo la situación entonces, ¿qué es ese miedo? no controlar la situación entregarle a otro mi cuidado el cuidado de mi cuerpo saber que si otro se está muy cansado y no sé ojalá que no choca un micro mi salud está en las manos de alguien que durmió poco que... bueno justamente eso es lo que hay que soltar porque nunca controlamos del todo la realidad tenemos control de lo mundano y lo más pequeñito pero cada vez que salimos a la vida el control está depositado en el universo gracias a Dios gracias al universo que él se ocupa de lo más grande y lo más trascendental por eso cada ronda que hagamos que sea realmente con conciencia en presencia algo para agregar algo que te haya gustado algo que le quieras contar desde lo que recién sentiste y... esto es como muchas de las técnicas que vamos enseñando es bastante mágica porque uno empieza a... a soltar cosas que tal vez de años de mucho tiempo solamente haciendo un golpeteo haciendo tapping es muy loco porque acá no... no... no profundizamos a nivel psicológico a nivel... digamos acá empiezan a aflorar cosas sin darnos cuenta empezamos a sanar cosas como con joponopono sin saber qué son y está bueno esto a veces aparecen a veces no la idea es limpiar siempre decimos que la mejor técnica es la que no morbosea la que limpia sin estar viendo a veces qué sin indagar a veces no hace falta saber qué lo importante es sacarlo es como si yo estoy limpiando el piso no me pongo a decir bueno hay una pelusa hay una amiguita hay papeles no yo limpo y saco pelas del perro ¿se entiende? digamos es clave a veces poder liberar y no estar ahí sufriendo y recordando que recordar es volver a pasar por el corazón algo que pasó lo importante es limpiarlo es trascenderlo es soltarlo vivir el presente y plantar lindas semillas para el futuro porque si estoy todo el tiempo yendo para atrás y morboseando y sufriendo no avanzo esta técnica es muy sencilla es demasiado sencilla como Ho'oponopono aprovechenla todo esto que le estamos dando es algo que vale oro realmente vale oro aprovechenlo y traten de sacarle todo el fruto la mejor medicina cuál es en la que sana el paciente conéctense con esto vayan probando por eso hacemos tantas tantas terapias tantas herramientas porque va a haber alguna o un par que le van a ser clave la van a disfrutar y le va a servir para sanar para vivir una vida sana plena pregunta que seguro varios queremos saber ¿subió el dolor o quedó en dos? no, quedó en dos no subió bien generalmente pasa eso por eso te digo que es tan importante poder hacer el ejercicio porque cuando uno va trabajando esa molestia que uno tenía baja reduce ¿sí? su intensidad y queda ahí queda reducida cuantas más vueltas des cuantas más rondas puedas dar y cuanto más puedes profundizar mucho más va a bajar esa intensidad de la molestia que tenés o la angustia que tenés cualquier cosa la puedes consultar como decía Pablo con un profesional nos puedes mandar un correo puedes preguntarnos cualquier cosa en lo que te podamos ayudar si no lo podemos hacer nosotros te derivaremos seguro a alguien bien profesional en la técnica pero la práctica hace al maestro al igual que Hoponopono van a haber personas facilitadoras en grandes guías y grandes maestros pero el mejor maestro es el que está de la piel hacia adentro cada uno de nosotros sabe que cosas venimos a trabajar y que cosas nos son nos son difíciles todos conocemos nuestros callos y nuestras durezas la idea es ir trabajando en las así que gracias Pablo por ser nuestro conejito de indias el día de hoy y esperamos bueno que puedas practicar esto y que bueno puedas ir conectándote ¿algo más? nada más gracias y nos vemos en la próxima clase bendiciones